Queridos hermanos y hermanas, para ir al cielo y participar de la gran fiesta que Dios está preparando para sus hijos e hijas, no necesitamos nada. Es gratis. Jesús pagó por nosotros. Por eso no tenemos que preocuparnos de amontonar tesoros en este mundo, sino solo de dar gracias a Dios por nuestro pan de cada día y compartir con los pobres, los perros. Y ni siquiera tenemos que preocuparnos por las inevitables tormentas que hay que enfrentar a lo largo del viaje de nuestra vida. Porque ¿Quién o qué nos podrá separar jamás del amor de Cristo? Así podemos llevar nuestra cruz en paz junto con Él. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué esperamos para librarnos de las preocupaciones y angustias de la vida para seguir a Jesús con libertad de cuerpo, mente, corazón y espíritu? Queridos hermanos y hermanas, esto es por ahora. Chao. Y que Dios les bendiga.